¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Frospero, maño y feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Hola que tal amigos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes estamos dando inicio a nuestro programa FUTBOLEANDO y más a través de florencioariascr.com el día de hoy nos hemos dirigido hasta acá, hasta el foro de Grecia específicamente a Bar-Restaurante Chiringuitos del Río acá estamos debidamente preparados y listos para dar inicio a nuestro programa FUTBOLEANDO y más programa que les presentamos todos los días sábados a partir de las 10 de la mañana, el día de hoy un poco más tarde el día de hoy el inicio de nuestro programa pero ya estamos debidamente listos preparados para dar inicio a nuestro programa FUTBOLEANDO y más que está en vivo a través de www.florencioariascr.com y que también en diferido usted lo puede observar en nuestra cuenta en Facebook en nuestra cuenta en Youtube nuestros amigos que tenemos que nos siguen en Twitter y en Google más así que la invitación para que se unan a todas estas formas de presenciar nuestro programa FUTBOLEANDO y más tanto a todos los amigos a nivel nacional acá en Costa Rica como también fuera de nuestras fronteras en diferentes países que están en la sintonía nuestra para todos ustedes nuestro cordial saludo deseándoles lo mejor en este mes de Diciembre ya muy cercanos a lo que es la Navidad así que reciban de mi parte quien les habla Florencio Arias el más cordial saludo aquí a mi lado está también la profesora Vilma Sánchez a quien procedemos también a saludarla acá en el programa profesora muy buenos días muy buenos días vengan ustedes para mí es un placer de nuevo estar con el programa FUTBOLEANDO de los sábados con Florencio Arias esperando que sea de su agrado ok perfecto muchísimas gracias les recordamos que a través del número de teléfono 88 21 96 20 ustedes pueden dejarnos por mensaje de texto eso sí sus comentarios o saludos en nuestro programa aquí vamos a ver si la señora se acerca por acá del restaurante para conversar con ella acá encontramos al amigo acá haciendo sus labores en esta mañana venga para conocerlo amigo acá parte del personal de Chiringuitos del Río que tal con quien tenemos el gusto mucho gusto mi nombre es José Francisco Gamboa me conocen como Javier voy a cumplir dos años de que laborar para esta empresa realmente para mí ha sido una bendición el haber llegado aquí a este lugar excelente acá un bonito lugar acá rodeado de naturaleza acá al fondo el río Rosales una vegetación preciosa y nos comentaban que acá este lugar este es bastante visitado tanto por el público griego como de otros lugares si es correcto la gente ha tenido una muy buena aceptación por el lugar usted puede observar tanto las zonas verdes como la vegetación y en si el lugar abierto ha hecho de que el lugar sea muy acogedor muy bien me dijo su nombre Javier Gamboa para Cervénez Javier Gamboa así que ya no le interrumpimos más para que continúe usted en sus labores muchísimas gracias estamos para Cervénez si me hace el favor y me llama a la señora para conversar con ella acá antes de iniciar nosotros con las notas que tenemos preparadas el día de hoy acá en nuestro programa futboliendo y más el día de hoy desde este bonito bar restaurante Chiringuitos Chiringuitos del Río acá en la comunidad del Poró en Grecia así es profesora así es bar y restaurante en Chiringuitos del Río contigo al Río Rosales en el Río el Poró de Grecia le ofrece todo tipo de comida abierto de martes a domingo de 10 de la mañana en adelante también se le ofrece servicio de catering service llamando al teléfono 2444 56 94 bar restaurante Chiringuitos del Río tiene un amplio parqueo con su propietaria Marielos Siles visítenos se le atenderá con mucho gusto me encanta ok acá ya tenemos doña Marielos así que con ella vamos a conversar en breves momentos acá ya la tenemos que tal muy buenos días primero que todo agradecerle por permitirnos realizar nuestro programa el día de hoy desde este bonito bar restaurante Chiringuitos del Río acá en la bonita comunidad del Poró en Grecia buenos días mi nombre es Marielos les ofrecemos este lugar para atenderlos con mucho gusto con mucho cariño tratando de hacer lo mejor posible este es un negocio familiar mayormente aquí los que trabajamos somos mis hijos y yo ya saben así es que los esperamos muchas gracias doña Marielos cuéntenos sobre este nombre muy particular Chiringuitos del Río el significado del nombre Chiringuitos del Río significa piosco pequeño de comida al aire libre está en la Río de la Academia Española ah bueno perfecto ya para aquellas personas que no sabían o no como yo que no sabíamos el significado del nombre ya ahora este ya lo sabemos y cuéntenos acá de este bonito lugar como para aquellas personas que no conocen que están en otros sectores del país que deseen venir a visitarlos y a degustar la deliciosa comida que dan ustedes por acá como se puede llegar a este lugar esta es carretera esta es carretera interamericana la carretera la carretera que llaman comúnmente la carretera vieja la carretera nacional estamos ubicados en el poro de Grecia que pertenece a la provincia de La Juela contigo al río Rosales ok perfecto el teléfono de ustedes 2 4 4 4 5 6 9 4 acá ofrecen un menú variado para todo público lo que es es almuerzos café de la tarde cenas si aquí ofrecemos todo tipo de comida es una comida condimentada con productos naturales frutas verduras es muy variado ah bueno entonces hacer la invitación para que todo el público se deje venir por acá a disfrutar de esos deliciosos platillos que ustedes tienen por acá está bien muchísimas gracias con gusto los vamos a atender muy bien así que doña Marielos ya este no le quitamos más tiempo sabemos que está bastante ocupada en sus labores así que nuevamente agradecerle la oportunidad de realizar nuestro programa en este bonito lugar el día de hoy acá en en este bar restaurante familiar chiringuitos del río acá en el poro de Grecia contigo al río Rosales muchísimas gracias muy bien así conocíamos entonces a la propietaria una de las propietarias de este bonito lugar a doña Marielos profesora una por aquí así que vamos a ir a importantes mensajes que hacen posible que hacen posible este programa y este ya estaremos regresando para conocer notas importantes acerca del fútbol nacional e internacional para que salvos Cheers entre se le estará atendiendo con muchísimo gusto. Chicharronera Aventura le ofrece comida nacional, todo tipo de arroz, chicharrones, pescados, ceviches y bebidas, abierto de martes a domingos desde el mediodía en adelante. Haga con nosotros su evento social o privado. Ofrecemos servicio de catering service, llámenos al teléfono 2454-1483. Chicharronera Aventura en Rincón de Alpizar, Sarchizur, de Viejillos, 800 metros sur. Contamos con amplio parqueo con su propietario, don Víctor Barrantes. Grandiosa oferta. Diseñamos su página web adaptada para cualquier computador, celular o tableta, a tan solo 150 dólares al año. Diseñamos web creativos profesionales para su negocio. Incluye dominio.com o .net. Hospedaje y cuenta de correo. Llame ahora mismo a Don Obed Venegas al teléfono 8651-5957. Los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, cómprenlas desde su computadora en su tienda virtual barra Alta Fútbol, al mejor precio garantizado, con la forma más conveniente de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles. Búsquenos en Facebook, www.fable.com barra inclinada barra alta fútbol, al teléfono 7048-1405. Visiten Sarchi Norte, Soda y Cafetería Rústica. Disfruten el buen sabor de nuestras comidas y nuestra riquísima receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, 25 metros este de la Escuela Líder en Sarchi Norte, con servicio de estrés al teléfono 24-54-3503. Ahora mismo envíen sus comentarios y saludos a través de los mensajes de texto al 88-21-9620. Para publicidad de su empresa en nuestros programas por Internet, favor llamar al teléfono 88-21-9620. Fútbol Leando y más, su programa de todos los sábados y las transmisiones de fútbol de los domingos, véalas en www.florencioariacr.com. Muy bien, ya ingresando a nuestro programa con las notas deportivas que tenemos el día de hoy, como todos he sabido, el día de ayer se llevó lo que fue el sorteo del calendario de fase de grupos del campeonato mundial rumbo a Brasil 2014. Y tenemos una nota en relación a ese sorteo sobre el grupo de la suerte, que han denominado así, grupo de la suerte, donde están las selecciones de Bélgica, Argelia, Corea y Rusia. Este grupo de la suerte, dice la nota de la siguiente forma, Bélgica, Argelia, Corea del Sur y Rusia son las selecciones que componen el grupo H de la fase final del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Según deparó el sorteo celebrado, este viernes de todos es el grupo que se podría considerar de la suerte. En el grupo de la muerte, la selección de Costa Rica quedó con Uruguay, Italia e Inglaterra favoritos y cabeza de serie tras una clasificación para el Mundial casi perfecta. Una nueva generación de los Diablos Rojos de Bélgica, como Vincent Kompany o Eden Hazard, está llamando a convertirse en la gran revelación de la Copa del Mundo del 2014. La selección argelina, el único combinado magrevi que jugará el Mundial, viajará a Brasil con la esperanza de lograr una hazaña histórica, superar la fase de grupos, un reto que se ha atragantado en sus tres anteriores citas mundialistas. Tras una ronda de clasificación irregular en la que estuvo a punto de quedarse fuera del Mundial por primera vez en 28 años, Corea del Sur se presenta en el sorteo de la primera fase de Brasil 2014 con un equipo defensivo y ordenado que carece de grandes estrellas. Rusia se clasificó brillantemente para el Mundial de Brasil tras dejar en la cuneta a la gran favorita de su grupo, la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, éxito que supone la redención de su seleccionador, el italiano Fabio Capello. Así que es esta nota interesante acerca del grupo de la suerte que se denomina en este sorteo. Así que Costa Rica le tocó el grupo de la muerte, ahí con Inglaterra, Uruguay y también la selección de Italia. Y este grupo entonces denominado de la suerte con Bélgica, Rusia, Corea del Sur y la selección de Bélgica. También con relación a este tema, el director técnico de la selección de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, dijo que hay que aceptar lo que venga, no vamos a temer a nadie. El técnico de la selección de Costa Rica, Jorge Luis Pinto, sabe que Costa Rica quedó en el grupo más complicado del Mundial, pero lejos de lamentarse, confía en que la tricolor haga un buen papel ante Uruguay, Italia e Inglaterra. No nos fue bien ni mal, a veces se cae en el error de que es equipo chico, es fácil y todo el mundo se relaja. Vamos a estar concentrados y con mucha entrega y vamos a hacer las cosas bien, comentó Jorge Luis Pinto a la radio emisora costarricense Radio Colombia. Si es el grupo de la muerte, es por algo, nosotros nos vamos a poner a la par de esos tres equipos, hay que aceptar lo que venga, no vamos a temer a nadie, vamos con muchas ganas y mucha disposición, serán tres partidos de vida y muerte, agregó. El primer rival de Costa Rica, el grupo D, será Uruguay, encuentro que se estará jugando el sábado 14 de junio a la 1 de la tarde. Luego Italia, el viernes 20 de junio a las 10 de la mañana y finalmente se cerrará la fase de grupos ante la selección de Inglaterra el martes 24 de junio a las 10 de la mañana. Así que son parte de las notas que se han suscitado luego de este sorteo del campeonato mundial que se efectuara en Brasil el día de ayer donde también tenemos otra nota importante por acá acerca de este sorteo en lo que mencionó César César Quevedo. El rival que tendrán en la primera fase del Mundial Brasil 2014 pues desconoce totalmente su fútbol. El adversario más difícil Costa Rica debido a que no sabemos nada puede tener características particulares, destacó el estratega. Sin embargo, Prandelli mencionó que Italia cuenta con una ventaja en su grupo que es la de haber jugado la Copa Confederaciones en Brasil y conocer más las condiciones a las que se enfrentarán a la hora de jugar. Me preocupan las condiciones, no tanto contra quien nos enfrentemos sino como lo afrontaremos. Hemos jugado la Confederaciones y sabemos que hay dificultades y eso es una ventaja, añadió el técnico de la selección italiana. Pese a estas circunstancias, Prandelli destacó que tendrán que sudar para poder sacar adelante la clasificación a la segunda fase. Tenemos un grupo difícil, el más difícil, pero tenemos que llegar preparados. Tendremos que sudar, pero serán partidos particularmente interesantes, dijo Prandelli desde el lugar en el que se celebró el sorteo. Costa de Saupay, en Brasil, declaraciones a la cadena de televisión pública italiana Rai. Italia estará debutando en el Mundial de Brasil contra Inglaterra el próximo 14 de junio. Son parte entonces de las notas que se dan luego de este sorteo. También acá tenemos otra de las notas de este sorteo que vamos a brindarles a todos ustedes para que tengan una idea. Dice Costa Rica tendrá que viajar 2.272 kilómetros durante sus traslados en Brasil. Dice, tras ratificarse a Costa Rica en el grupo D de la Copa del Mundo, se ha podido confirmar la cantidad de kilómetros que deberá viajar la tricolor durante la primera ronda del certamen. Los ticos deberán desplazarse 2.272 kilómetros al pasar por las sedes de Fortaleza, Recife y Belo Horizonte, lo que debería viajar cada selección de acuerdo a su posición tras el sorteo. Brasil estará viajando, Sao Paulo, Fortaleza, Brasilia, un total de 4.062 kilómetros. Por su parte, Croacia se estará desplazando a Sao Paulo, Manaus y Recife, un total de 5.531 kilómetros. La selección de México estará viajando de Natal, Fortaleza y Recife para un total de 1.065 kilómetros. Mientras tanto, Camerún estará desplazándose de Natal, Manaus y Brasilia, un total de 4.704 kilómetros. Así que, esto es por el grupo A. Vamos al grupo donde está Costa Rica. La selección de Uruguay estará viajando a Fortaleza, Sao Paulo y Natal para un total de 4.697 kilómetros. Costa Rica estará viajando de Fortaleza a Recife y Belo Horizonte para un total de 2.272 kilómetros. Mientras tanto, Inglaterra se estará desplazando de Manaus, Sao Paulo y Belo Horizonte para un total de 3.184 kilómetros. Y finalmente, la selección de Italia se estará desplazando de Manaus, Recife y Natal para un total de 3.092 kilómetros. Así que, en este grupo, la selección de Costa Rica es la que menos cantidad de kilómetros se estará desplazando en su grupo en las diferentes ciudades donde le tocará jugar. Vamos a repetir cómo quedaron conformados los grupos de este campeonato mundial. El grupo A quedó integrado por Brasil, Croacia, México y Camerún. Mientras tanto, el grupo B está conformado por España, Holanda, Chile y Australia. El grupo C con Colombia, Grecia, Costa de Marfil y Japón. El grupo D, donde está la selección de Costa Rica, está integrado por Uruguay, Inglaterra e Italia. El grupo F está conformado por Suiza, Ecuador, Francia y la selección de Honduras. También el siguiente grupo, el grupo G, está integrado por Argentina, Bosnia, Herzegovina, Irán y la selección de Nigeria. El otro de los grupos está Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Y finalmente, el que denominan el grupo de la suerte, está la selección de Bélgica, Argelia, Rusia y Corea. Corea del Sur, así que, así quedó entonces conformado los grupos para el próximo campeonato mundial de fútbol. Que se estará desarrollando en Brasil a mediados del próximo año. Así que nosotros acá, informándoles a todos ustedes acerca de estas notas interesantes. que se han dado luego de saber los rivales de los equipos en la fase de grupo. Vamos a ir a otros importantes mensajes de mucho interés. Y ya estaremos regresando para conocer más notas acerca de este sorteo del campeonato mundial. Bar y Restaurante Chirinquitos del Río, contigo al Río Rosales, en el poro de Grecia, carretera La Juela. Le ofrece todo tipo de comida, abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana en adelante. También se le ofrece servicio de catering service, llamando al teléfono 2444-5694. Bar y Restaurante Chirinquitos del Río, con su propia etaria, Marielos Siles. Cuenta con un amplio parqueo, visítenos, será un gusto atenderle. Visiten Sarchi Norte, soda y cafetería rústica. Disfruten el buen sabor de nuestras comidas y nuestras adorquísimas recetas especiales del pollo. Soda y cafetería rústica, 25 metros este de la Escuela Líder en Sarchi Norte. Con servicio express, al teléfono 2454-3503. Grandiosa oferta. Diseñamos su página web, adaptada para cualquier computador, celular o tableta, tan solo a 150 dólares al año. Diseñamos web creativos y profesionales para su negocio. Incluye dominio.com o .net, hospedaje y cuenta de correo. Llame ahora mismo a Don Benigas al teléfono 8651-5957. Chicharonera Aventura. Le ofrece comida nacional, todo tipo de arroz, chicharrones, pescados, ceviches y bebidas. Abierto de martes a domingo desde el mediodía en adelante. Haga con nosotros su evento social o privado. Ofrecemos servicio de catering service. Llamando al teléfono 2454-1483. Chicharonera Aventura, en Rincón de Alpizar, Sarchi Sur, de Viejillos, 800 metros sur. Contamos con amplio parqueo. Con su propietario, Don Víctor Barrantes. Los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Complela desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol al menor precio garantizado. Con la forma más conveniente de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles. Búsquenos en Facebook www.facebook.com barra inclinada barra alta fútbol al teléfono 7048-1405. Ahora mismo envíen sus comentarios y saludos a través del mensaje de texto al 88-21-9620 para publicidad de su empresa en nuestros programas por internet. Por favor, llamar al teléfono 88-21-9620. Fútboleando hoy más su programa de todos los sábados y las transmisiones de fútbol de los domingos. Vealas en www.florencioareacr.com. Bar y restaurante Chiquito del Río. Contigo al Río Rosales en el poro de Grecia, carretera La Juela. Le ofrece todo tipo de comida, abierto de martes a domingo de 10 de la mañana en adelante. También se le ofrece servicio de catering service, llamando al teléfono 2444-5694. Bar y restaurante Chiquito del Río. Con su propietaria, Marielos, si les visitenos, será un gusto atenderles. Cuenta con un amplio parqueo. Así es, acá, haciendo nuestro programa el día de hoy, Fútboleando y Más, a través de www.florencioareacr.com. Recuerden que este programa usted lo observa en vivo, a través de nuestra página en internet. También usted lo puede observar en diferido, en nuestra cuenta en Facebook. Y también en YouTube. Ahí tenemos nuestra cuenta en Twitter. Y también en Google+, son parte de las opciones que le brindamos a todo el público, para que si no pudo observar nuestro programa en vivo, lo pueda ver en diferido. Vamos a ir a nuestras últimas notas del día de hoy, para ir finalizando nuestro programa en relación a lo que dijo Diego Forlán, jugador de Uruguay. Mencionó Diego Forlán, que Costa Rica es una selección que creció mucho. Así dice la nota, Diego Forlán, el jugador que más partidos clase A tiene con la selección de Uruguay. Considera que se toparán con una selección de Costa Rica muy diferente, a la cual enfrentaron en el 2009, por el repechaje, y que ganaron con un global de dos goles por uno. El equipo uruguayo quedó para el Mundial de Brasil 2014, en el Grupo de la Muerte, junto con Costa Rica, Inglaterra e Italia. Si te pones a pensar, en el Mundial pasado tenías a México, a Francia y al país local Sudáfrica, que era un grupo muy complicado, y Uruguay salió bien y llegó hasta las semifinales, declaró Diego Forlán. Hoy tenés a dos fuertes de Europa, como lo son los italianos y los ingleses, y tenés a Costa Rica, que no es la misma que enfrentamos en el repechaje. Es una selección que creció mucho, manifestó Diego Forlán. El primer partido de Costa Rica será ante Uruguay el 14 de junio, a la 1 de la tarde. Este partido se estará jugando, repetimos, a la 1 de la tarde, hora de Costa Rica. Así que es parte de las notas que se han dado luego de este sorteo del campeonato mundial. Así que son parte, entonces, de las notas que se han dado luego del sorteo del campeonato mundial. Les recordamos que para este domingo se estarán jugando los partidos de vuelta por el torneo de la Liga de Ascenso de Costa Rica, donde tendremos a las 11 de la mañana, donde el equipo de San Carlos estará jugando su encuentro de vuelta ante el equipo de Turrialba, en el Carlos Ugalde, encuentro para las 11 de la mañana. Se estará escenificando este juego, repito, por la Liga de Ascenso del fútbol costarricense. También a las 6 de la tarde de este domingo, 8 de diciembre, se estará jugando el otro encuentro en el Polideportivo de Pérez Celedón. Estarán jugando el equipo de Aspuma Generaleña ante Generación Zapriza. Esto por el campeonato, juegos de vuelta. Recordemos que en el primer partido jugado en el Zapriza, Generación Zapriza, empató con Aspuma Generaleña 1 por 1. Y en el primer partido jugado en Turrialba, Turrialba había perdido 0 por 1 ante el equipo de San Carlos. Así que, series muy cerradas en estas semifinales del fútbol de la Liga de Ascenso del fútbol de Costa Rica. También en el fútbol de la primera división del fútbol costarricense, les comentamos que el equipo herediano a las 6 de la tarde estará recibiendo lo que es el equipo del Club Sport Cartaginés. Lleva una ventaja de 12 goles por cero, ventaja que obtuvo en el primer partido jugado en el Feyo Mesa. Y finalmente, para el lunes 9 de diciembre, se estará jugando el Gran Clásico. Entre la Liga Deportiva de la Juelense y el equipo del Deportivo Zapriza en el Morera Soto, lunes a las 8 de la noche, el Clásico Nacional. Zapriza llega con una ventaja en esta semifinal de un gol por cero. Así que, veremos a ver si mantiene esa ventaja el cuadro zapricista, o si la Liga Deportiva de la Juelense puede darle vuelta a ese marcador y estar ya en instancias finales de este torneo de invierno 2013. También en el fútbol de la primera división aficionada, estos son parte de los encuentros que hay programados. BCJ La Uruca enfrentará a Sagrada Familia. San Felipe ante el equipo de Santana, Montes de Oca a San Francisco. También el Río Frío de Sarapiquí estará enfrentando a San Rafael de Heredia. La Virgen enfrentará a Santo Domingo. FC Chiripó estará recibiendo a Barria Leña. También Los Ángeles de Heredia estará recibiendo al conjunto de Barba. Esto en el fútbol aficionado. También Danubio enfrentará a San Rafael abajo. Cipreses a San Luis. Warrior enfrentará a Pocora. Cahuita a Limón. Guasimo espera a Real Pocosí. También Municipal Huarco estará esperando a Tirraces. Asociación Deportiva Praxis estará enfrentando al equipo Orión FC de Juan Luis Hernández Fuertes. También más encuentros que hay programados para este domingo en el fútbol de la primera edición aficionada. Playón San Isidro enfrentará a Atlético Quepos. Juventud Uvita enfrentará a Colorado Corredores. Municipal Parrita al Municipal Golfito. Ollacero de Osa al Municipal Quepos. Punta Arenas Junior estará enfrentando a Selección Canoas a la 1 y 30 de la tarde en el Estadio Lito Pérez de Punta Arenas. También el equipo de Esparza estará enfrentando a Zarcero a las 11 de la mañana en la cancha de Los Nances. A las 11 y 15 de la mañana en la cancha de Labrador de San Mateo se estará enfrentando el equipo de Labrador ante Cofut Palmares. También San Pedreña en el Derby Artesano. San Pedreña estará recibiendo en el Pérez Conejo de Sarchí a las 10 de la mañana a la Asociación Deportiva Sarchí. Finalmente La Fortuna estará enfrentando a Coajiniquil. Cóvano estará recibiendo a San Buenaventura. Y finalmente Arza Isla Venado estará enfrentando a Santa Rosa. Estos los encuentros que hay programados en esta jornada 13 en el fútbol de la Primera División Aficionada de Costa Rica. Así que esta es la información que les tenemos a todos ustedes. Vamos a ir a nuestra última pausa comercial para ya venir con la despedida de nuestro programa. Bar y Restaurante Chiriquitos del Río, contigo al Río Rosales en el poro de Grecia, carretera La Juela. Le ofrece todo tipo de comida, abierto de martes a domingo de 10 de la mañana en adelante. También se le ofrece servicio de catering service llamando al teléfono 2444 5694. Bar y Restaurante Chiriquitos del Río con su propietaria María Los Siles. Con amplio parqueo, visite, no será un gusto atenderle. Grandiosa oferta. Diseñamos su página web adaptada para cualquier computador, celular o tableta, tan solo 150 dólares al año. Diseñamos web creativos, profesionales para su negocio. Incluye dominio.com o .net, hospedaje y cuentas de correo. Llame ahora mismo a Don Obed Venegas al teléfono 8651-5957. Chicharronera o aventura. Le ofrece comida nacional, deliciosos arroces, chicharrones, pescados, ceviches y bebidas. Abierto de martes a domingo desde el mediodía en adelante. Haga con nosotros también su evento social o privado. Ofrece el servicio de catering service. Llamando al teléfono 2454 1483. Chicharronera o aventura en rincón de Alpizar, Sarchizur. De viejillos, 800 metros sur, contamos con un amplio parqueo con su propietario, Don Víctor Barrantes. Los mejores artículos deportivos y camisetas auténticas de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo. Cómplenla desde su computador en su tienda virtual Barra Alta Fútbol. Al menos el precio garantizado. Con las formas más convenientes de pago y entregadas a domicilio en 15 días hábiles. Búsquenos en Facebook www.facebook.com barra inclinada barra alta fútbol o al teléfono 7048 1405. Visiten Sarchizur. Norte, Soda y Cafetería Rústica. Disfrute el buen sabor de nuestras comidas y nuestra hermosa receta especial del pollo. Soda y Cafetería Rústica, 25 metros este de la Escuela Líder en Sarchizur. Norte, con servicio express al teléfono 2454 3503. Ahora mismo envíe sus comentarios y saludos a través del mensaje de texto al teléfono 88 219620. Para publicidad de su empresa y nuestros programas por internet, por favor, llamar al teléfono 88 219620. Fútboleando y más su programa de todos los sábados y transmisiones de fútbol de los domingos. Hotel Villa Sarchizur, ubicado en San Juan Sarchizur, Norte, calle Rodríguez, abierto a las 24 horas del día. Ofrece al visitante piscinas, duchas con agua caliente, habitaciones, televisión por cable e internet. Visiten o será un gusto atenderles. Llamando al teléfono 2454 50 00 o al celular 8303 8206. O también en Facebook, Villa Sarchizur, con sus propietarios, Carlos Humberto Molina y Don Juan José Jesús Cáceres. Será un gusto atenderles. Ok, entonces, muchas gracias. Acá nosotros ya en la parte final de nuestro programa, acá, le vamos a despedir el programa, acá, conversando con nuestro amigo, me dijo un nombre. Javier, para servirle. Don Javier. Así que, Don Javier, ¿por qué debe venir la gente a degustar la sabrosa comida acá de Chirinquitos del Río, en el poro de Grecia? En primer lugar, nuestro lema es el que el cliente se sienta como en la casa. En segundo lugar, creo, y no lo digo yo, sino que lo dicen los clientes, que en sí la cocina es de mucha alta calidad. Y en tercer lugar, es un ambiente donde tenemos muy excelente atención. Sí, acá también rodeados del verdor de la naturaleza, acá del río Rosales, un bonito espacio, al aire libre, prácticamente, se disfruta acá la naturaleza. También en la carretera acá, la Interamericana, repitamos la dirección para aquellas personas, para los que ya conocen, pues ya saben dónde están, pero para aquellas personas que tal vez quieran venir con amigos, con familiares, que están en otras ciudades, en el territorio nacional, y que desean venir por acá, ¿cómo pueden llegar a este lugar? Bueno, si llegan a Grecia, toman la carretera vieja que viene a La Juela, estamos ubicados dos kilómetros hacia el sur, carretera vieja hacia La Juela, el puente del río Rosales, a mano derecha. Y si vienen de La Juela, hacia Grecia, después de Tacárez, 600 metros antes del puente de Grecia, río Rosales, a mano izquierda, ahí va a encontrar el rótulo que dice Cherinqueto del Río. El teléfono de acá, por aquella, el teléfono es, por acá lo tenemos, 2444-5694, 2444-5694, por aquello que se pierda, para que se den la llamadita, y los dirijan para aquellas personas, repito, que no conocen, y cuénteme, cuénteme, aficionado al fútbol, usted. Sí, señor, conozco bastante del fútbol, tiempo atrás trabajé con el equipo de Grecia en segunda edición como masajista, soy de color morado, viví muchos campeonatos, y principalmente en la década del 70, los seis campeonatos, que Zapisa fue campeón, tuve el honor de disfrutar de esos seis campeonatos, tres dentro del camerino, ya que don Guillermo Coco Hernández es padrino mío, y yo siendo un niño, en escasos 12 años, él me llevaba al estadio, y disfruté bastante, como le digo, y aparte de eso, conozco bastante el medio del fútbol. Y cuénteme, cuéntenos, acerca de cómo fue esa experiencia, de esos seis campeonatos. Era muy diferente ahora, ahora se juega por puro comercio, antes se jugaba por la camiseta, ese equipo que tuvo Zapisa en la década del 70, era un equipo que se conocía muy bien, era un equipo que jugaba solo. La prueba está que Guillermo Coco Hernández, siendo entrenador, perdón, siendo jugador del Zapisa, fue entrenador. Para mí, es la única persona que guarda el récord, que siendo jugador, y siendo entrenador, campeonizó con el Zapisa. De momento, creo que nadie tiene todavía ese honor, de verse el hospital. Ni los jugadores actuales, lo que es un Medford, o toda esa gente, ¿no? Es que, si usted se puede analizar, por ejemplo, Hernán Melford fue jugador del Zapisa, que se retiró y pasó a ser entrenador. En cambio, en el caso de Guillermo Coco Hernández, cuando Zapisa se quedó sin entrenador, él siendo jugador, se hizo cargo del equipo. Era jugador y entrenador a la vez. A la misma vez. A la misma vez. Ya le entendí. Muy bien, y cuéntenos, ¿está Zapisa para ser campeón, luego de esa ventaja de 1 por 0, que llega el Morera Soto? Yo pienso de que sí, porque ya ahora son muertes súbitas. Y la muerte súbita ahora es diferente a lo que es en sí el rol del campeonato. ¿Aguantará esos 90 minutos en el Morera Soto, Zapisa? Creo que no está para 90 minutos, está para 120 minutos. Está para más. Está para más. Muy bien, perdón, sí le puedo garantizar de que no la va a tener muy fácil la Liga Deportiva de la Jurensa el día del lunes. ¿Y con la otra serie donde está ganando Herediano 2 por 0 a Cartagena? Veo Heredia muy sólido, definitivamente no creo, en lo personal no creo, de que Cartago vaya a ganar al Eladio Rosalba del Cordero por un 3 a 0, que es lo que tiene que ganar. Muy bien, a mí se me olvida el nombre, Javier, cuénteme acerca de su experiencia, también me dijo en el equipo acá del Municipal Grecia. Sí, gracias a Fernando Sosa, estuvimos conversando y él me dio la oportunidad y me llevó al equipo de Grecia como masajista con el equipo de la Segunda División. Estuve compartiendo ahí con jugadores, con Logan Santa María, como Eugenio Cruz, Rogelio Hernández, me parece, Guillermo Hernández, perdón, todo ese tipo de jugadores que tenía Grecia y por, creo que una sobrecarga física que hubo en el equipo, el equipo no ascendió a la primera división. Estuvo muy cerca en ese partido allá con San Ramón donde tenían de todo y una jugada ahí al final desafortunada para el portero se trajo al traste casi de ese ascenso. Sí, inclusive yo lo había dicho ya en otros medios, en unas entrevistas que me han hecho de que, no, personal, era algo muy personal, yo no veía a Grecia en la primera división y por esas declaraciones que yo di a mí se me vino mucha gente encima, directivos y parte del cuerpo técnico y el único que sí me dio el apoyo fue Fernando Sosa porque Fernando sí sabía de que el equipo no estaba para subir a la primera. el equipo en sí llegó ya a la final muy limitado, el equipo como dice uno realmente, me perdonan las palabras, se reventó al final, el equipo no le dio la cuerda, ya y parte de todos esos errores, esa torpeza que hubo en los últimos minutos fue a raíz de eso, de que el equipo ya físicamente no estaba para sostener 120 minutos. Muy bien, así que acá don Javier entonces nos comenta parte de esa final del equipo municipal Grecia con Ramonense que al final de Al Cabo en esa liga de ascenso salió airoso el equipo Ramonense, así que don Javier no solo nos ha comentado usted el día de hoy acerca de este bonito lugar sino que también hemos charlado un poco de fútbol de su experiencia también vinculado a lo que es el fútbol. Sí, y aparte de eso el fútbol realmente al que le gusta y al que le pique el gusanito como dicen es algo muy bonito es algo maravilloso de que uno lo vive y en el caso mío de que lo viví no sé cuánto tiempo más me llevaré y lo llevaré en las venas. Y cuénteme acerca del sorteo el día de ayer usted tuvo oportunidad me imagino de ver cómo quedaron conformados los grupos del mundial ¿qué le parece a Costa Rica con esas tres potencias Uruguay Inglaterra y también Italia? Le voy a decir así honestamente lo mejor que le puede haber pasado a Costa Rica fue haber quedado en ese grupo ¿por qué? porque tanto Inglaterra como Italia son equipos de que la van a tener muy difícil tal vez Uruguay no pero lo que es Inglaterra Italia la va a tener muy difícil el fútbol latino siempre le ha hecho daño al fútbol europeo y hay dos factores uno el fútbol italiano se adapta al sistema de pinto y el segundo la temperatura que va a haber en ese tiempo también no la van a tener muy fácil los italianos lo mismo que los ingleses otro punto a rescatar es que el equipo de la selección de Costa Rica casi siempre con buenas selecciones hace muy buenos partidos también usted vio el partido contra España vio el partido contra Uruguay y no se la voy a poner así muy fácil hace unos años atrás no recuerdo a dónde fue el partido contra Francia que Costa Rica le ganaba 2 a 0 a Francia y al final tuvo Francia que empatar entonces a raíz de eso yo creo que tanto Italia como Inglaterra no la va a tener así muy fácil así es entonces ¿se ve usted a Costa Rica pasando en ese grupo? honestamente soy muy optimista si lo veo en la segunda ronda muy bien así que vamos a esperar el tiempo a ver si eso se da así que don Javier muchísimas gracias ya nosotros en la recta final de nuestro programa acá nos podemos quedar horas hablando de fútbol pero debemos trabajar también así que agradecerle a usted a doña Marielos a todo el personal a las hijas de doña Marielos a este restaurante familiar por permitirnos el día de hoy realizar nuestro programa desde acá así que muchísimas gracias por su participación y sus comentarios de fútbol el día de hoy y muchísimas gracias a usted por referirnos y darnos la oportunidad de participar en este programa muy bien así que escuchábamos a don Javier profesora ya nosotros finalizando nuestro programa así que muchísimas gracias profesora por acompañarnos el día de hoy con mucho gusto y muy buenos días así es de nuestra parte agradecerles a todos ustedes su sintonía recuerden que estos programas usted los puede ver en diferido en nuestra cuenta en Facebook también en YouTube en Twitter y en Google más para aquellas personas que no pudieron verlo en vivo a través de www.florencioariacr.com así que de nuestra parte nos despedimos será hasta el próximo sábado cuando estaremos llevándoles a todos ustedes si Dios nos lo permite un nuevo programa de Fútbol Leando y más que la pasen bien que disfruten y que por supuesto reciban muchísimas bendiciones será hasta la próxima ya le dije A Tí la pasión a a se a se se a a Gracias.